JARIFEOS DE ADRENALINA, LA MAGIA DEL JARIFEO Y LOS DEMOS DE LOS CALLERES Y UN JANJITO DE ASADERA CON EL DONDE DE MI MADRE Y LAS EJORES DE PASAR POR LA BRANCEA Y UN JANITO DE ASADERA CON EL DONDE DE MI MADRE ALTO LAS EJORES DE LOS CULATERS ALTO LOS ELECTALOS ALTO MANO CLARICAL TRES są tutti DEL JANITO que me lo tengo en un canto con mi plaza recuerdo que me he mostrado que me he mostrado en un centro de la plaza ante el pecho en un canto Le he mostrado en un marco le he mostrado y el pecho me lo tengo con un canto y yo me he mostrado me he mostrado ¡Gracias por ver el video! Y la vida es para siempre, es un malante ante vos. Y la vida es para siempre, es un malante ante vos. y que recuperabas los misterios sagrados de Pepe Salón los de Zapotlán el Grande vamos a ver todo listo vamos a ver en la punta en el de Colima vamos a ver la salida por la raza ayúdenlo que sea un problema ayúdenlo quítenselo por el amor de Dios ayúdenle, ayúdenle, ayúdenle para su señora madre con mucho respeto hay que hacerle todo lo posible Junior agárrenlo bonito y la escuela tendrá lo suyo en el lujo del todo se llama Centenario de Rancho 12.000 Rancho 12.000 de Pedro Castañeda todo listo, todo preparado Junior Junior y el Centenario Correta muchacho agárrenlo bonito hay que ser Centenario Centenario de Junior ayúdenlo que sea el problema voy a luchar dos amigas a la izquierda oigan el cual atención a lo que pueda pasar a la derecha vamos a ver todos quieren lo que debe ¡Vaya a fuego! ¡Ayúdenlo que sea el problema chicos! ¡Lievo todo en el rosario! ¡Hacia el pecado a fuego! ¡Y otra vez hay que acompañar los hierros chicos! ¡Ajá! Todo listo, todo preparado, se llama Todo Terreno Tiene Raulito del Cuento de Torre, se levanta la mano dice ¡Cuento chico! ¡Vamos a verle! ¡Cuánto muchachos! ¡Ahí está la salida! ¡Todo Terreno! ¡Raulito a fuego! ¡El Raulito está en problema chicos! ¡Mira nada más! ¡El sobrerillo feliz se llama Todo Terreno! Amigos del sombrero pintados, siéntate para que dejen ver a la gente de atrás ¡Vamos a verle! ¡Vámonos mamil! ¡Vámonos mamil! ¡Vámonos mamil! ¡Amigo, no mamil! ¡Vámonos mamiltов! ¡Vamos a verlas chicos! ¡Aquí los debemos la salida chicos! ¡Vaya que esto quiera en suelo! Este señor del amigo Chicago Ha terminado el compromiso Señoras y señores Vamos a ver una buena monta Es el acuante de Tapalpa Todo listo, todo preparado Lo presentan los seguimos a ver Señoras y señores Cuarta machacito Aquí está la salida Acuante de Tapalpa Ayúdenlo Gríndanselo con la mano Ayúdenlo, ayúdenlo Ayúdenlo, ayúdenlo Acuante de Tapalpa Es el brindazo de Rancho del Rosario Es el malven de Colimba Vamos a ver Salud, a la familia de González Bienvenido Bueno, ahorita muchachos Agarra ese control Aquí está la vuelta, matona La vuelta, matona ¡Quítanselo! 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 ¡El Picasso en Rosario! ¡Se baila porque sale lo que tiene por ser! ¡Me gusta pa' que lo prenda! ¡Me gusta pa' que lo agarre Chichona! ¡El oro y el rey escorpión! ¡Vamos a ver ganadero que le da chance para que el espectáculo sea grande! ¡Otra nada! ¡Fuera está el escorpión! ¡Ahí está la salida! ¡Ahí está el rey escorpión! ¡El oro aguanta! ¡Se lea! ¡No cuanta! ¡Venga señoras y señores! ¡Rey escorpión! ¡Ese es el oro y el encendido! ¡El oro que aguanta! ¡Se lea! ¡Ahí está mamacito Bellero! ¡Loro de Camisco lo agarró bien! ¡Y lo agarró bonito! ¡Ese es el rey escorpión! ¡Emos temible! ¡Cuidado! 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 ¡Vengase señor ganadero! ¡Le va a dar premio! ¡Dice! ¡Ven a ver! ¡Dice el oro! ¡Le puso la muestra! ¡Muchos jinetes y cuadrillos que no quieren montarlo! ¡Y aquí está! ¡Loro de Casimiro! ¡Sofin de premio! ¡Legálemele fuerte el aplauso! ¡Acá hay otro premio! ¡Vamos a ver! ¡Allá está! ¡De qué lado! ¡Loro! ¡De qué lado! ¡Vamos a ver señoras y señores! ¡Fuego en frente! ¡Rancho Rosario! ¡Loro de Salinas y señores! ¡Loro! ¡Loro de Camắ büyúchil! ¡Loro! nos vemos Pedro Rosario, se va, se queda, se va, se queda, siguen todavía apoyando, Justin agarra lo bonito mi hermano, se va, se va, se va, la más de puta y puta, se va, se va, se va, se va, se va, quítanselo, 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 gala la soga, gala la soga mi hermano, que salvada le acaba de darle a él. Justin agarra lo bonito mi hermano, no te vayas, no te vayas Justin, sigrique peleando, se va, se queda, se va, se queda, sigue todavía peleando, Justin agarra lo bonito mi hermano, se va, se va, se va, la más de puta y puta, se va, se va, se va, se va, quítanselo, quítanselo, ¡Cada la soga! ¡Cada la soga, mi hermano! ¡Qué salvada le acaba de dar a ellos en los siglos autenticos! Vamos a ver el avión de la muerte para el gobierno ciudadano. ¡El hachazo que topa largo! ¡El último camioncito de la noche! De parte de la familia González. ¡Todo listo muchachos! ¡Vamos a ver! ¡Fuerta que es a la salida! ¡El avión de la muerte! ¡Le digo la cuenta! ¡Matorra sale suelo! ¡Quita, salo, quita, salo, quita, salo, quita, salo, quita, salo! ¡Fuerta que es a la salida! ¡El avión de la muerte! ¡Le digo la cuenta! ¡Matorra sale suelo! ¡Quita, salo, quita! ¡Aludos para todos! ¡Vámonos muchachos! ¡Que Dios me lo bendiga! ¡Jarifeos de adrenalina! ¡La magia del Jarifeo!